Colombia es más rural de lo que creíamos. Un documento de función pública indica que en Colombia el 75.5% de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94.4% del territorio nacional. En ellos vive el 32% de la población. Tramitar una reforma no es fácil. Y particularmente en esta reforma agraria hay que garantizar a los nuevos propietarios de tierras que entregará el gobierno que esas tierras son realmente productivas, aseguró Clara Inés Pardo, académica y analista de la Universidad del Rosario. ¿Cómo le garantizo yo a estos campesinos las competencias para poder explotar estas tierras y que estas tierras no se vuelvan otras tierras que no le producen al ciclo productivo del país?